Oye Yolanda Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti yo muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Cangrejito costeño Para ti Yolanda Y solo espero que me digas que si Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que si Para no vivir desesperado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti yo muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Al pistón Duñecos Cumbia Guapachosa Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el Mundo